El Parque del Vivero acoge mañana viernes desde las cuatro y media de la tarde la celebración del Cross de San Antón, la tercera de las pruebas puntuables del segundo circuito de Cross Escolar Ciudad de Guadix, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Excitano. Como en el resto de citas, el Cross de San Antón se ha dividido en las siguientes categorías, primero, segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO. Aunque la mayoría de participantes ya están inscritos previamente, si alguien quiere realizar una nueva inscripción puede hacerlo directamente en la salida antes de iniciarse la prueba.